Hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidas una semana más al canal. El día de hoy les voy a estar compartiendo maquillaje que jamás pensé comprar en la tienda de Sephora. Y es que no sé si les pasa, pero muchas veces cuando empiezan a salir las nuevas conexiones te das cuenta que no necesitas esta paleta o esta base, porque simplemente tienes varias similares y eso es lo que me pasaba con este maquillaje, lo había visto y había dicho no, no lo voy a comprar. Sin embargo, cuando ya fui a la tienda de Sephora y los empecé a ver en vivo y a todo color, cambié completamente de opinión. Así que si quieres saber cuáles fueron estos productos, vamos a comenzar. Lo primero que les voy a estar enseñando probablemente es el producto que más dije no lo voy a comprar y me estoy refiriendo a la paleta de Sephora Pro. Cuando la vi en la tienda, mejor dicho, mi forma de pensar cambió completamente porque empecé a hacerle los swatches y chicas, esta paleta de verdad que me sorprendió muchísimo porque para ser de la marca de Sephora no pensé que el producto fuera tan bueno, estaba subestimando la marca demasiado. Les comento que los colores son lindísimos, a mí me gustan mucho. Otra cosa es que la pigmentación de ellas es genial. Obviamente, como todas las paletas, van a ver algunos que no te van a gustar o que simplemente no van a pigmentar muy bien. Por ejemplo, esta sombra naranja era una de mis favoritas y cuando me la apliqué en el ojo no fue lo que estaba esperando. Pero aparte de esa, la mayoría que he estado usando me fascinan, sobre todo sus sombras mate porque es que difuminan de una manera excelente. Y otra cosa que también me gusta es que las puedes aplicar con los dedos para obtener una pigmentación muchísimo más potente sin necesidad de aplicarle agua a tu brocha. Porque hace muchísimo tiempo he querido tratar las sombras de Natasha Denona. Esta es una marca de maquillaje que es muy cara. Por ejemplo, una paleta como esta cuesta alrededor de 230 dólares. No está en mis planes comprarla, pero como habían hablado también de ella y la estaban comparando, por eso más que todo me animé a tratarla y hasta el momento estoy feliz. Ella cuesta 65 dólares, que sí me parece un poco costosa, pero obviamente te das cuenta que la contextura, la pigmentación y la fórmula es muchísimo mejor que tal vez una sombra regular de esta misma marca. Que la necesites, no la necesitas, pero si tal vez no tienes una similar a esta, sí te la recomiendo. Como ustedes saben, a mí me encanta hacerme el baking con mis polvos de Coty Air Spawn. Sin embargo, he estado tratando de buscar unos de alta gama. Dije, si me compro algo, probablemente vayan a hacer los polvos de Kat Von D. Vi los de Too Faced y no sé por qué los compré. No tienen nada del otro mundo, simplemente son polvos translúcidos. Una cosa que sí me gustó muchísimo es que, como pueden ver, tiene una tapita, entonces ya tú la abres y obviamente sacas el producto que quieras. Una de las cosas que no me gusta del de Coty es que cuando lo abres, mejor dicho, el polvo se va por todas partes y a veces eso resulta ser súper incómodo porque obviamente no quieres tener un desastre en tu tocador. Lo próximo que les voy a estar enseñando también es un producto de la marca de Too Faced y realmente no pensé comprar un fijador de maquillaje. Este es el nuevo que se llama Hen Over 3 en 1 y no soy muy fanática a los fijadores porque siento que no tengo la necesidad de estarme los aplicando por alguna razón el maquillaje que siempre utilizo, aunque esté un poquito como húmedo o que esté haciendo mucho calor, me dura. No siento la necesidad más que todo de sellarme, sino como de refrescarme y es por eso que este me llamó la atención. Como ya se me había acabado mi primer de la misma marca, que también se llama Hen Over, dije, bueno, ¿por qué no intentarlo en este tipo de versión? Ya que dice que te va a servir como primer, te va a ayudar a refrescar el rostro cuando lo necesites y también te va a sellar el maquillaje como tal. Lo próximo que tenemos por aquí son estos labiales que son de la marca de Seattle London, se llaman Glitter Flip y de hecho les filmé una primera impresión tratándolos y les tengo que confesar que cuando yo vi este producto por primera vez en las redes sociales, dije, es completamente una farsa, no pueden haber labiales mágicos, pero hay veces uno se lleva desilusiones y otras veces uno se lleva muchísimas sorpresas. Si quieres saber lo que pasó acerca de ellos, qué me parecieron y absolutamente todo, te voy a dejar el video como les comento para que vayan y lo vean. Aquí tenemos este corrector de la marca de Dior y les tengo que contar que cuando fui a la tienda no estaba ni siquiera en mis planes de comprar un nuevo corrector porque como ustedes saben, uno de mis favoritos es el de Tarte, ese es el que yo utilizo prácticamente a diario y resulta que las personas que trabajan en Sephora muchas veces sí tienen influencia sobre nosotros que somos tan débiles cuando vamos a comprar maquillaje. La muchacha que me estaba ayudando me dijo, no, te voy a recomendar un corrector que es buenísimo, te va a fascinar y me llevó a la sección de Dior y me lo mostró y cuando lo vi dije, me encanta, me gustó muchísimo la contextura, el color me parecía súper lindo y ya cuando lo traté aquí en mi casa me fascinó aún más porque le va a diferentes tipos de bases. Es un corrector que es cremoso, pero es bien ligero, no se va a ver para nada pesado, es como si fuera un labial líquido, pero aquí tiene la brochita, te aplicas muy poquito, eso es otra cosa que no necesitas tanto producto porque con solamente dos o tres punticos ya te vas a poder difuminar y te va a dar una alta cobertura. Lo próximo que les voy a enseñar, YouTube tuvo un poquito de influencia a la hora de tomar la decisión final porque como ustedes saben, a mí también me encanta ver YouTube y tengo a mis YouTubers favoritos que siempre están recomendando productos y la mayoría de veces voy y los compro porque sé que son excelentes recomendaciones, pero hay otras. Siento que ya tengo uno similar o que simplemente en mi opinión no vale la pena gastar el dinero y este es un producto de la marca de Laura Mercier y como ustedes saben, a mí el polvo desafortunadamente no me sirve y dije, ¿qué tal que no me guste la base? Es como que voy a tener algo como en contra de la marca porque van a ser dos diferentes productos que no me van a gustar para nada. Sin embargo, cuando fui a la tienda, empecé a ver a varias personas que tenían la piel demasiado como de porcelana, se les veía muy bonita, luminosa. Tenían esta que es la nueva de Laura Mercier, se llama Flawless Fusion. La he estado utilizando desde que la compré yo tengo la piel seca y hasta el momento no he tenido ningún tipo de problema. Seguido por bases, les voy a estar enseñando la nueva de Milk. Aquí la tenemos que de por sí la presentación me pareció súper chévere, es como muy única, diferente. Ahora, no sabía si comprarla y no estaban mis planes ya que hace mucho tiempo traté un sample de lo que fue el Blur Stick que era como un primer y realmente no hizo absolutamente nada. Cuando la traté en la tienda, chicas, en la mano, por alguna razón la consistencia de ella me pareció excelente porque era una cobertura total. Obviamente, eso fue en la mano, no la he tratado todavía en el rostro, pero me gustó mucho, me llamó la atención. Es en un tubito, así que es como fácil de poderla utilizar, no vas a gastar demasiado producto. Así que esta es una base que tengo como unas buenas expectativas acerca de ella. Esperemos que cuando me la aplique no me desilusione. Lo próximo que les voy a estar enseñando es un producto de la marca de Hourglass. Este es un polvo compacto, es el Ambient Lighting Powder y así se ve. Cuando lo abres lo tenemos aquí y chicas, les tengo que contar acerca de él porque yo estaba mirando la marca y una persona vino obviamente a ayudarme y me recomendó este en particular y ya lo había visto, ya había visto reseñas, videos y lo tenía en mi lista, pero no lo quería comprar por el precio porque tengo muchos económicos y también de alta gama que son mis favoritos, así que dije no creo que sea necesario comprarme otro, qué tal que no me guste porque es un poquito más costoso, no sé si va a ser igual que los otros y obviamente un polvo compacto es mejor dicho indispensable y quiero que sea uno de los mejores, pero la persona que me atendió tenía alrededor de unos 55-60 años y su rostro se veía muy bonito, ella me dijo que utilizaba siempre este para sellarse su maquillaje y me gustó porque obviamente tenía la piel mucho más madura que la mía, pero también había leído ya reseñas donde a personas un poco más jóvenes también le funcionaban. Sí lo recomiendan más que todo para piel seca porque te da una luminosidad muy bonita, tal vez una persona que tenga la piel grasa no quiera ir por ese look. También la consistencia del producto es otra cosa que me gusta porque parece que fuera seda. Ya el último producto que les voy a estar enseñando es un lip balm, a mí me encanta no solamente porque hidrata súper bien mis labios sino que también le da como un color muy sutil. No sé si les ha pasado pero muchas veces cuando nos aplicamos un chapstick lo tenemos que reaplicar durante todo el día porque hacen que los labios se resequen aún más. Con este no vas a tener ese problema, creo que es uno de mis favoritos especialmente cuando quiero utilizarlo con un look muy natural. Este va perfecto. Ha sido todo por hoy chicas, espero que les haya gustado este video. Déjame saber si alguna vez te ha pasado esto de que pensaste no comprar algo pero al final lo terminaste comprando porque no sé si soy la única persona que le pasa eso. Déjamelo saber en la parte de abajo en los comentarios y no siendo más nos vamos a ver hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!